¿Cómo está su clóset ahorita? Hay que aprovechar que son vacaciones para organizarlo y por eso quise invitar a mi querida Ale Villaseñor, asesora en imagen integral. ¿Cómo estás, Ale? Muy bien, Anto, ¿y tú? Ponnos a chambear en las vacaciones, ponnos a ordenar ese clóset. Oye, y es que ahorita ya con el cambio de temporada, ya hay que sacar todo y nos cuesta, bueno, muchísimo, que hasta nos da flojera y dejamos ahí las cosas y ese es un error muy grande. Ahí están las chamarras ocupando todo el clóset. No vaya a ser que venga un frente frío. Y claro que no. No, y luego aquí menos. Exactamente, ya estamos terminando marzo, vamos para abril. Así es, Anto, entonces les voy a platicar unas técnicas muy fáciles que van a ser que su clóset, bueno, aparte de que se vea lindo, les dé muchísimas opciones de cómo utilizar su ropa y también, pues bueno, pues practicidad, que es lo que queremos, ¿no? Claro, pues comenzamos. Comenzamos. Bueno, primero vamos a sacar toda nuestra ropa, sí, tenemos que tomarnos primero el tiempo, ¿no? Un fin de semana donde digamos, ¿sabes qué? El sábado se lo voy a dedicar a mi clóset para ahora sí, toda la semana, pues, no batallar en escoger la ropa. Qué mejor que ahorita le son vacaciones, ¿no? Claro, Anto, oílo, tenemos una cita bien temprano y ahí vamos todas arrugadas. ¿Por qué? Porque saqué la camisa que estaba atoradísima en el clóset y, bueno, todo es por eso, porque no tenemos orden. Entonces, vamos a empezar primero con los accesorios. Es lo primero que tiene que ir en nuestro clóset, ¿sí? Vamos a irnos de la parte superior a la parte inferior. Esto yo se lo recomiendo mucho, ¿por qué? Porque aquí podemos colgar, pues, nuestros cintos, nuestros collarcitos, aretes, etcétera. Entonces, teniéndolo aquí, pues bueno, ya es un punto más y ya nos complicamos menos. Posteriormente, nos vamos a ir con las camisas, ¿sí? Las camisas, por gusto, las podemos acomodar de claro a oscuro, oscuro a claro. Después de las camisas, pues, van los sacos, ¿no? Igual, vamos a hacernos de tres, cuatro saquitos que también nos van a sacar muchísimo de apuro. Como los básicos, los negros, claro. Los básicos, blanco, algún estampado, que viene mucho también esta primavera. Y, bueno, pues después nos vamos a ir con las faldas y pantalones. Un tip muy importante con las faldas y pantalones es colgar una pieza por gancho. ¿Por qué? Porque a veces colgamos dos y no utilizamos nunca el que está abajo y ya es como el de arriba y dejamos de utilizar cosas que, pues, podemos darle muy buen uso. Siempre te pones la misma falda, ¿se cuenta? Exacto, o el mismo pantalón. Entonces, colgarlo, pues, de esta manera, ¿verdad? Así, igual, el gancho hacia adentro. Y, bueno, después de las faldas y los pantalones, nos vamos a ir con los vestidos. Vamos a dejarlos un poquito al final. Igual, nuestros dos básicos, alguno de tendencia, algún estampado. Y, pues, bueno, de ahí terminamos la sección del clóset. Ahora, ¿qué falta con las blusas o camisetas tipo de punto? Que eso va como en los cajones o en los estantes. Exacto. Entonces, lo vamos a hablar de esta manera, ¿sí? Y así, aparte de que no vamos a ahorrar mucho espacio, vamos a tener mayor visibilidad de decir, bueno, aquí tengo ya mi ropa sport o mis blusas, sí, sencillas, que no son necesariamente camisas. Y, bueno, ya le estoy ahorrando un gran espacio a lo que es nuestro clóset. Y, pues, también algo bien importante, hay que invertir en nuestra imagen. Yo creo que es la mejor inversión, ¿no? El contar con prendas básicas, el contar con alguna prenda de temporada que tengamos en nuestro clóset. Y también otra cosa bien importante, Anto, deshacernos de las cosas que ya no nos pusimos en un, o sea, de un año para acá. ¡Ay, qué difícil es eso! Es que a lo mejor no lo usé en un año, pero porque hacía poco frío. Pero esta chaqueta me la pongo en el siguiente. Y ahí lo tienes. Y a esta técnica se le llama técnica de livianidad, de deshacernos de cosas que nos cuesta trabajar. Pero que ya no las usamos. Entonces, es parte también de nuestra imagen y también de nuestra actitud, ¿no? El deshacernos de cosas que ya no vamos a utilizar y qué mejor pues regalarlas a alguien que lo necesite. Pues aquí van las dos tareas de las vacaciones. La técnica de livianidad, de sacar todo lo que no usamos en un año. Así es. Y, por supuesto, organizar el clóset de la manera en la que tú lo sugieres. Primero accesorios, luego blusas, luego los sacos, vestidos y al final pantalones. Los pantalones, vestidos. Perfecto. Ah, vestidos hasta el final. Vestidos hasta el final. Qué curioso porque, bueno, ¿y si los usas muy seguido? Y si los usas muy seguido, bueno, puedes ocuparlo en el lugar de las faldas. A lo mejor las faldas acomodarlas en los vestidos. Ok. Sí, todo es cuestión también de gustos. Igual por colores. Hay gente que es muy, muy perfecta y le gusta acomodarlo de colores claros oscuros. Entonces, pues también bienvenida esa idea. Así es, Antonella. Aleluya, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ya tenemos chamba. Si hoy descansaba, se acabó. Vámonos al clóset y a ponerle orden a todo. Gracias, mi caridad. Gracias a ti. Te vemos pronto. Claro que sí. Continuamos con más. Gracias.